¡Pow! Continuar Muy bien Con cuidado, Dani Te veo, ingeniero ¡Vamos! Vale ¡Ya está, ¿no? Arreglado Si es que un trabajo bien hecho Es lo que tiene Espérate, ahí Supuestamente hay algo aquí Pero no me sale Así que Come mierda Para asegurarme Todo en orden Todo en orden Y sí Todo en orden Pero no lo puse todo en su sitio Ahora sí Vale Ahora Pregunta al millón Bueno, espérate Hay un camino aquí Hay un camino aquí, ¿no? Dani, ¿dónde estás? Te necesitamos en esperanza Ahora Voy enseguida, Clara Vamos a patar He tenido un pequeño percampe ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esca Vale. Buen sitio. Deme. Eh... Eh... si me está dando por el culo además de una forma ¿qué? sí eso es eso es así se hace la presión está aumentando ve por las otras válvulas estoy en eso vale vale te haré por hecho que es esta, ¿no? no, 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 no hay un problema un gran problema ¿qué? ¿cuál? de pinga de ciboloso superficie héroe necesitaremos unas piezas para volver a armarla primero una placa de circuito especial solo se consiguen plataformas petroleras pan comido para ti pero falta otra cosa está en la finca de cocodrilos a la que solía ir te enviaré una foto lo sabrás en cuanto lo veas la pizza de resistance como dicen los franceses y parece que chorizo ya te quiere, ¿cierto? es una buena señal, héroe él no confía en muchos pero ten cuidado es un rompecorazones vale bien, héroe es hora de hacer magia ¡perdón! ¡perdón! vale, vamos a... va a ir haciendo bueno, piezas son piezas supongo pero ¿por qué ha petado? ¿yo no cruzaría por si acaso, señor? ¡hostia, puta! ¡qué susto me he pegado! bueno conseguiré un auto que iba a ir en caballo pero... aquí está tu carro y para el rayón no fui yo gracias vale vale bueno no 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 Uy, que mola Bien, Philly, basta de suspenso ¿Qué estoy buscando? Una cabeza de cocodrilo, héroe Ya sabes, el casco Como el de las mascotas Muy, muy importante Sabía que no debía preguntar No, solo haz lo que mejor sabes hacer Ok Gracias, Olúas No sé si quiero saber Lo que hará Philly con esa cabeza de cocodrilo Con todos estos soldados alrededor Me pregunto si logro escapar Bueno, ya que estás pillando Carajo Son muchos cocodrilos hambrientos Vale Dos por uno Tú debes ser Beatriz No me mates Tiene que ser Luis Venga, esta debe ser la llave del alijo de tu novio Qué mal Tiene que ser Luis Venga Algo grande te agarró el brazo, Haceré Carajo Son muchos cocodrilos hambrientos No No No, 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 no Vale Tiene que ser Luis Venga Algo grande te agarró el brazo, Haceré Hola Hola La puerta de la casa La pela Tiene que ser Luis Tiene que ser Luis Venga Algo grande te agarró el brazo, Haceré En serio Algo vivo Tiene que ser Ruiz Tiene que ser Ruiz Algo grande te agarró el brazo Esa es la casa Creo Como coño ¿Y cómo subo ahí? Tiene que ser Ruiz Ah, sí Vale Joder, no sabía cómo Bueno, espérate De hecho ¿Qué coña debo? Si tengo que ir Lol Buen coso Esto puede ir por Hola, buenas Perdón Disculpa Ahora sí Uy, qué mal va esto Tardo menos en En hacer esto La verdad Vamos a dar Vamos a dar Vale Entonces puedes matar dos pájaros de un tiro Asegura ese petróleo para libertad Y trata de no hacerlo estallar Hay que aprovechar cada volta De acuerdo Debo avanzar con cuidado Pili, estoy en la plataforma petrolera ¿Qué busco? Una plata de circuito héroe Es como un pedazo de metal con cosas encima Gracias, eres muy útil No quiero apresurarte Pero a Daisy No le gusta esperar Vale Esta válvula servirá para drenar el combustible Y evitar una explosión ¿Qué? Oye Hay cadáveres por aquí Más vale que lo ayunemos Ahí está ¿Crees que te puedes escapar? Mierda ¿Dónde te escondes? ¿De lo que tú estás? ¡Alcanzo! ¡Qué pasó! ¡Te acabo de ver! ¡Alcanzo! ¡Aquí vino! Vale Tiene que estar arriba Vale Por lo menos ¡Aquí vino! ¡Aquí vino! Vale ¡Gracias!